La Católica, arbitraje de don Eduardo Gamboa, y a los 20 minutos del segundo tiempo, Luis Martínez, entró en solitario, bien habilitado a nuestro entender, y un goleador que se ha paseado por varios equipos de segunda división, de vuelta en Audax, anotó 1-0. Y a los 42 minutos, cerquita del final, Lucas Tudor consiguió con golpe de cabeza, luego sería expulsado Lucas, el tanto del empate. Audax 1, Universidad.